Lucecita, 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 ella no está, ya se murió y no va a volver más, serio no me vuelvas a dejar sola, este lugar me trae, me trae muy malos recuerdos, me da miedo, yo te dije que no quería volver acá, ya, ya, ya está bien, ya, ya, es que creo ver fantasmas, es, es como si, como si, como si la maldad de Angelina flotara en el aire, como si su odio me pudiera alcanzar, ves, pero vamos, no pienses en esas cosas, es que no solamente me pareció verla, también, también oí esa música que ella siempre tocaba, yo sé que esto es como un mal presagio entonces, mira lo que pasa es que estás impresionada, Lucecita, no, estoy muy nerviosa, hasta me pareció escuchar un grito, aquí está la llave, yo la cerré porque, porque, como la casa se quedaba así sola, entonces, tuve que cerrar la biblioteca, he allí donde estuvo la señora María, antes de irse, ¿Por qué dices eso, Fefa? Por mi edad, yo no soy una muchachita. Pero si eres joven todavía. No, no, para tener un hijo por primera vez, no. No, yo tengo miedo. ¿Le tienes miedo al parto? Al parto y a todo. Tú sabes los peligros que hay, sobre todo por el crío. Pueden hacer con defectos. Ay, Fefa, tú siempre piensas lo peor. Yo he escuchado historias de madres mayores que tienen hijos raros, bien feos, con dos cabezas y tres piernas. Fefa, esos son puros cuentos. Tienes que ir a ver a un médico para despejar todas tus dudas. Hoy mismo vamos con el doctor Gutiérrez. Está bien, pero sola no voy. Me da miedo lo que me vaya a decir. Quédate tranquila. Yo te acompaño. Podemos aprovechar que estoy sola. Lucicita no está adentro. No, ella fue con Sergio a casa de los Mendoza. Fueron a averiguar algo de la hacienda del señor Miguel. A mí se me ocurrió que tal vez... Ah, claro. Podrían haber llevado allá al señor Gustavo, en la casa de sus antepasados. Ojalá. Ojalá estén allí. Es la última esperanza que nos queda. Todo está revuelto. Así es como lo dejó la señora María. Yo no tocaba nada. ¿Y solo se llevó un poco de ropa, dices? Es que estaba muy apurada. Y también se llevó sus joyas. ¿Pero todas las joyas? Eso yo no sé. Nunca he visto cuántas ha tenido. Pero sí se llevó muchas. Ah, y también se llevó unos papeles. Como documentos de esos que son importantes. ¿Papeles? Papeles. La señora María se llevó apenas un poco de ropas, sus joyas y unos documentos. Todo esto me suena muy raro. Luisita, ¿tú sabes? ¿Qué tienes? No, es que... Aquí vi a Gustavo por... por segunda vez en mi vida. Él estaba aquí y yo... yo estaba ahí trayéndole un café. Este lugar me recuerda a mi papá. Él se la pasaba aquí horas... horas... escribiendo en este escritorio sus papeles... sentado en este sillón. Y me acuerdo que una vez estuvimos conversando de... de mi vida en el campo y... de mi mamá. Y ese día yo... yo lo sentí... como un verdadero padre por primera vez. Y yo sé que él sentado en este sillón... se murió precisamente cuando me estaba escribiendo una carta a mí. ¿Por qué? Sí. Aquí mismo fue donde la encontramos. Ay, Sergio. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi vida tiene que estar llena de penas... y de sufrimientos. ¿Por qué los momentos de felicidad tienen que ser tan cortos? ¿Por qué no pudieron durar más? Ojalá cuando regresemos tengamos buenas noticias. Por supuesto, Modesta. Si no están en San Sebastián... seguro que se fueron para la otra hacienda. ¿Cómo se demora? Venía, doctor. ¿Qué mira de sí? ¿Y si me dice que no puedo tener bebé? ¿Te preocupas demasiado, Fefa? Calma, ¿te quieres? Ay, Modesta. Es que este bebé es mi matrimonio. Si yo no puedo hacer padre a Martín... seguro que me deja por otra. Ay, pero ¿por qué piensas así? Eres muy pesimista, ¿eh? Buenas. Buenas, doctor. Disculpen la demora, pero hay mucho trabajo. Siéntense. Tomen asiento. ¿Y bien? ¿De qué se trata? ¿Quién es la enferma? Yo soy... Pues yo estoy bien. Es que... voy a tener mi hijito, doctor. Y... estoy preocupada. ¿Usted me puede decir si mis muchachitos van a ser bien? Nada. En la oficina del correo no hay nada. No hay más telegrama. Fue en el padre Emilio, tampoco tiene ninguna novedad. Mandó mucha bendición para todos. Él no puede venir. Claro, es que... tiene mucho trabajo enterrando a tantos muertos que ha tenido que recoger. Por toda la ciudad de Belorio. Y el olor a cada vez sigue... Amador. Por favor. Sí... Sí es la casa de la familia Mendoza. Es un recado de la hacienda de tu padre. ¿Bueno? Sí, sí, entiendo. ¿Pero esa persona habló con los peones de la hacienda? Bueno, ¿y qué le dijeron? ¿Que no hay nadie? ¿Pero usted está seguro que era la hacienda del señor Miguel Mendoza? Sí, sí, claro, entiendo. No, no, no. Yo le agradezco. Muy amable. No han visto a ninguno de ellos. La hacienda vacía. No hay duda. Esa mujer lo premeditó todo. Secuestró al señor Gustavo. Lo que ha llevado a cabo es un secuestro. ¡Gracias!